Pues estamos ya en la recta final de la campaña de europeas, esta es la última semana y sigo recorriéndome los barrios y he querido especialmente venir aquí a Zaramaga porque Zaramaga representa muy bien cómo Europa puede repercutir en nuestras vidas. En Zaramaga tenemos el ejemplo de un barrio de personas trabajadoras venidas de muchos lugares para construir un proyecto de vida mejor y encontrar un empleo. Y nosotros hemos conseguido que a través de los fondos europeos, a través de la regeneración urbana dotar de sostenibilidad a las viviendas, calidad de vida a las personas pero también trabajar el empleo, la educación y la salud en un barrio como este que además tiene un especial simbolismo para los socialistas desde el punto de vista de la memoria democrática. Y son estas las cuestiones que están en juego precisamente en esta campaña. ¿Cómo podemos seguir construyendo esa Europa que además de crecer económicamente desarrolla el pilar social y comparte esa riqueza con todas las personas que viven en ella? Dotándolas de buenos empleos, de calidad, de viviendas asequibles. Todo esto es lo que está en juego con el auge de la ultraderecha y sobre todo con lo más grave, con un partido popular que quiere abrir la puerta a la ultraderecha quiere hacer que la ultraderecha entre en el gobierno de Europa y por lo tanto sabemos que la ultraderecha no quiere avanzar en ese camino, no quiere generar solidaridad, no le preocupa la calidad de los empleos ni la calidad de vida de la ciudadanía europea. Y la verdad es que hoy también asistimos con sorpresa a que el Partido Popular en su ya desbarre de esta campaña, que no tiene ni un solo proyecto en su programa electoral ni una sola propuesta, ahora nos hemos enterado de que propone hacer una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez apoyándose no solo en Vox sino también en Junts y hace una semana viene de votar en contra de la ley de amnistía precisamente para personas que pertenecen a Junts por su implicación en el procés catalán. Este es el Partido Popular, un partido popular que lo mismo le da a Requesó con tal de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, que es un modelo económico que triunfa, un modelo de éxito que ha sido capaz de liderar propuestas exitosas en Europa que han repercutido beneficiosamente a Euskadi, a Vitoria, a este barrio de Zaramaga y por lo tanto a la ciudadanía vasca. Así que lo que queremos es más Europa, los socialistas apostamos por eso, somos el único partido que podemos frenar a la derecha y a la ultraderecha, por eso pedimos e insistimos a lo largo de esta campaña en que todos los progresistas y europeístas de Euskadi concentren su papeleta en la papeleta socialista, su voto en la papeleta socialista, somos los únicos que podemos hacerlo. Lo hicimos el pasado 23 de julio y tenemos que volver a hacerlo el próximo 9 de junio. Zaramagako ausora etorrigara oso ondo erakusten duelako nola Europa gure eguneroko bizitzan, bera papera dauka, es? Hemen gure etxe bizitzak erregeneratu egin ditugu, Europako funtsekin, baina baita ere enplegua sustatu, osasuna sustatu eta hainbat, eta hainbat gauza bizitza honbat lortzeko, es? Eta hori da Europa gure eguneroko bizitza, eta hori da guk sozialistok defendatzen duguna urrengo hautezkundetarako, es? Urrengo bost urteetan nahi dugu sozial pilarra garatzea eta Europa gehiago egitea, es? Eta arriskoan gaude hori lortzeko, ze alde batetik eskuina, irekidio atea ultraeskuinari, Europako instituzioetan sartzeko, eta, bueno, gauza hori guztiak gelditzeko, es? Eta gainera, ja, gaur, entzundoguna, ja, da, bueno, soroena, es? Eta da, alderdi popularra defendatzen zensura mozio bat egitea Espainiako gobernuaren aurka, eta bilatzea giuntzen babesa eta aldiberean bokzen babesa, no? Hau da, alderdi popularra dauz daka proiekturik, ez Europarako, ez Espainiarako, ez Euskadirako hori argi daukagu, eta bakarrik dauka programa bat, eta da, pedero santzez, kentzea, Espainiako gobernutik, uste dugu hori ez dela zerioa, eta horreze gaitik eskatzen dugu boska egitea, alderdi sozialistaren arte, alde gugara alderdi bakarra, ultraeskuina gelditu alduguna, egin genuen ustaiaren hogeta iruan, eta egin aldugu urrengo ekainaren bederatzian ere bai.